El Camino de Santiago El Camino Olvidado Estamos delante de un tótem que nos refresca un poquito por donde pasa su recorrido. Vamos a hablar con César García Álvarez. Importante su visión. Bueno, pues de la catedral nos vamos a Sénsidoro, pero vamos a ver un poquito lo que es el recorrido del Camino de Santiago, el Camino Olvidado. Tenemos un plano que han editado la Asociación del Camino Olvidado, donde nos marca un poco la estructura de cómo sale de Bilbao, cómo llega a Villafranca del Bierzo y cómo cruza León por esa parte montañosa magnífica que da pie a un desdoblamiento del camino en la vecilla. La parte que llamamos la parte de invierno y la parte de verano. La parte de invierno es la vecilla, la robla y la parte de verano es la parte más montañosa que por el invierno se cubre de nieve y la hace impracticable. Yo creo que este es un camino de mucho futuro, de la parte cultural, pero sí que para desarrollar un poquito esas visitas a lo que es la naturaleza, la verdadera naturaleza del norte leonés. E incluso me atrevería a decir que en tiempos de, esperemos que ya pronto, pospandemia, la necesidad de actividades al aire libre, de oxigenarse, de salir de esa cárcel psicológica que fue la reclusión en casa, lo que lo llamamos confinamiento, creo que también puede ser un factor importante para que muchos viajeros y muchos peregrinos y muchos excursionistas que acaben por realizar ese camino que requiere, yo creo que unos cuidados, como he comentado, pequeños en el fondo, pero aplicados y constantes, porque las vías tienen que estar cuidadas. Pero efectivamente eso es la muestra de hasta qué punto las montañas se percibieron en el camino primitivo como un lugar mucho más protegido de las posibles e inesperadas e imprevisibles racias árabes, las razias y los ataques o las inestabilidades militares y cómo los peregrinos buscaban casi más el refugio de las montañas para poder llegar a un punto a partir del cual, lógicamente, no podían bordear o atravesar todos los montes de Galicia para ir por un lado más lejano, sino que acababan confluyendo casi como la caída natural de un afluente al final en Villafranca del Bierzo. Pero eso muestra la vitalidad de los caminos y cómo son los propios peregrinos los que finalmente con sus decisiones acabaron por vertebrar y configurar aquel camino viejo. Luego también hay que tener en cuenta que el camino francés fue sobre todo potenciado, casi hasta monopolizado en parte ideológicamente por la orden de Cluny, los benedictinos, que ellos mismos venían de la casa madre de Cluny, en el corazón de Francia. Con lo cual esa vía natural también acabó por potenciar que ese camino que acababa uniendo, entre otras cosas, monasterios y conventos benedictinos fuese precisamente los lugares o las cabezas de peregrinación en las principales etapas potenciadas por la propia orden que tenía todo tipo de intereses en ella espirituales, también de transformación y unificación, en parte por mandamiento del Papa, pero también intereses evidentemente económicos para convertir cada uno de sus conventos y monasterios en lugares económicamente potenciados. Todo ese camino olvidado quedó deliberadamente olvidado también. Y además la gente empezó a encontrar mucho más cómodo ir por tierras más llanas y atravesar unos núcleos de población más importantes que aquellos que estaban presentes en el camino olvidado que acaban por convertirse en núcleos un poco secundarios con respecto a Burgos en su momento y en la provincia de León, la propia León. Sí, caminos que se han puesto al día en instalaciones y aportando todos los servicios que el caminante o el peregrino pueda necesitar. Cosa que a este camino olvidado sí que sería de agradecer que se pusiera en marcha todo lo que es la adaptación de albergues, de sitios donde el peregrino se pueda abastecer y descansar en su peregrinaje. Pero bueno, que todo tiene su tiempo. Esto lleva seis años de puesta en marcha. Esperemos que todo esto vaya mejorando, vaya creciendo y vaya dando los servicios que el peregrino necesita. Claro, todo dependerá de que las instituciones pertinentes también se den cuenta de la potencialidad inmensa que este camino puede tener para regenerar e interconectar también buena parte de poblaciones que hoy en día se encuentran en un proceso casi lento e imparable de decadencia, como sabemos. Si este camino se llega a instaurar, además con una belleza natural, como comentabas, extraordinaria y con una mayor riqueza cultural y patrimonial de lo que hoy en día conocemos, acabará siendo un descubrimiento para los propios leoneses y también para todos aquellos visitantes, excursionistas, senderistas y peregrinos que acaben realizando el camino por muy diferentes motivaciones. Pero al final también incluso hasta el camino en apariencia más materialista, lo cuentan quienes lo han emprendido, se convierte en un camino de transformación interior y espiritual. Con lo cual el propio camino yo creo que tiene que ser potenciado en todos sus recorridos y variantes para aquello que afirmaba Paul Elouard, que decía que el siglo XXI será religioso, sagrado o no será. Bueno, pues veremos a partir de las circunstancias que ahora mismo vivimos, si la propiedad del lugar se cumple y si finalmente podemos recuperar todas esas sendas cubiertas por el polvo del olvido. Vamos a honrar a Ser Isidoro y desde allí continuamos. Muy bien. Bueno, pues estamos con Marta nuevamente. Marta, estamos delante de lo que es vuestro punto de referencia cuando vais a exposiciones, a congresos, a presentar el camino olvidado, ¿no? Claro. ¿Por dónde ha venido este stand? Bueno, pues este es el material promocional que se ha realizado con el proyecto de cooperación, como dices, pues para mover el camino, las distintas ferias en las que hemos participado. Acaba de llegar de la feria de Ruesga, al lado de Cervera de Pisuerga, de la cuarta edición de Naturzil, que hemos tenido presencia allí. Bueno, pues ha sido un éxito la feria y ha habido mucha gente interesada en conocer el camino. Hay que tener en cuenta que Cervera de Pisuerga es una de las localidades palentinas por las que pasa el camino. Sí, aquí cuando vais a los sitios lleváis todo esto que es el aparato promocional, ¿no? El cartel identificativo del camino, el plano que es una maravilla que yo lo insisto mil veces, el resultado que está dando este plano de llamativo, de explicado y de textura del papel, de las cualidades que tiene, que le da el agua y no se estropea. Y luego ese que es ya la guía un poquito definida de todas las etapas y un poco la explicación de cada etapa. La gente acude, coge, revisa, pregunta. Sí, y además hay que decir también que es muy importante la aplicación que tenemos para móviles, para los peregrinos, que los peregrinos le agradecen mucho porque tiene un guiado offline, es decir, que aunque no haya cobertura de móvil, te va guiando en las distintas etapas y bueno, pues no tienes ningún problema. Con la señalización está bastante bien señalizado y se puede hacer, pero siempre tener esa ayuda con la aplicación es importante. ¿A dónde viaja este stand a partir de ahora? Bueno, pues este stand y la exposición de fotografías y el resto del material, vamos a intentar moverlo de cara a finales de aquí, a finales de año, a estar presentes en todo lo que podamos para promocionar el camino. Vamos a participar el próximo día 16, el sábado 16, en un congreso, un foro que se llama Territorios Rurales, Territorios con Futuro, que está organizado y en el que vamos a participar 28 entidades que trabajan en temas de patrimonio y recuperación del territorio y nos han invitado y ahí va a estar el camino olvidado, pues bueno, aportando nuestro granito de arena. Esto en Tordesillas. Esto en Tordesillas, en Valladolid, el sábado 16. El día 17, una asociación que también trabajamos con asociaciones de la zona y además nos hace mucha ilusión que tomen el proyecto como algo suyo, es una asociación cultural que hay en Vega Cervera, la asociación Nieves González, va a organizar una marcha promocional entre las localidades de Vega Cervera y Ciñera. Son más o menos unos 11 kilómetros, creo que ya hay por lo menos unas 40 personas apuntadas y bueno, como no puede ser de otra manera, les acompañará José Antonio Cuñarro. Bueno, que es el mentor del camino. El mentor del camino. Bueno, vamos a participar también ya en el mes de noviembre en la edición de este año de la Feria de Intur, que ahí ya participamos en el año 2019 y bueno, este año tenemos mucho interés en llevar el camino porque como te comentaba antes, tenemos el reconocimiento oficial como ruta jacobea por parte del Comisariado de los Caminos de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Turismo, desde diciembre del año pasado. Y este año es muy importante para nosotros porque ya tenemos ese reconocimiento. Es el primer año donde vais a participar totalmente bien. Exacto. Y estamos en año jacobeo, como excepción por el tema de la pandemia, aunque el año jacobeo era el 2021, se ha ampliado el año 2022. Y eso va a hacer que nosotros el año que viene realicemos el Congreso Nacional que queríamos hacer del camino en León, que intentamos organizarlo en este año 2021 y no pudo ser por la situación epidemiológica, pero bueno, pues va a ser yo creo que en mayo, estamos más o menos organizándolo de cara al mes de mayo del año que viene. Excelente. Bueno, pues vamos a seguir conociendo cosas del camino, vamos a seguir hablando con responsables de la asociación del camino. Vamos a seguir visitando el camino olvidado. Esta es una de las señales que José Antonio Cuñarro nos ha marcado para que no se nos olvide por dónde pasa el camino olvidado. Te hemos pillado a José Antonio justo donde queríamos pillar, señalizando el camino, el camino olvidado, y que esto, nos estabas diciendo que esto era una antigua señalización. Sí, como veis, ya lleva años desde la última vez que pasé señalizando, como veis las señales van desapareciendo y claro, es un problema para los perrinos. Entonces, estamos sustituyendo el tema de lo que era la pintura por vinilo. Yo creo que para las poblaciones va a ser mejor, desde luego estéticamente es muchísimo más bonito y veréis que queda mucho mejor. Lo que va a durar no lo sé, creo que va a durar más que las flechas pintadas, pero bueno, ya lo veremos. Desde luego, veréis que queda muchísimo más elegante y lo que es para todas las poblaciones queda muchísimo mejor. Esto lo vamos a ir viendo siempre en la margen izquierda. Normalmente la vista, por defecto, cuando vas caminando siempre va a la izquierda y a media altura. Es como normalmente se nos va la vista. Lo mismo que en los supermercados, hablan de que los carros van a la derecha. El peregrino que va caminando casi siempre mira, no siempre se puede, pero siempre que se puede hay que colocar la flecha amarilla a la izquierda y a media altura. Sí, y luego yo veo que también llevas un bote de pintura. ¿Cuándo utilizas pegatina? ¿Cuándo utilizas pintura? En el monte, en montaña, en cuestiones de que hay que pintar en una roca, hay que pintar en algo que es irregular, se necesita marcar pintura. Como sabéis, la flecha amarilla, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero para el que no lo sepa, es desde hace dos años el símbolo oficial del Camino de Santiago. Siempre lo fue, porque fue Elías Balinia el que empezó a regalarnos con su flecha y a señalizar todo el camino. El curado Cebreiro, hay que agradecérselo entre todos la buena idea que tuvo, porque fue la manera de que los peregrinos pudieran tal. Todos los caminos de España y de Santiago se señalizan con pintura amarilla. ¿Da lo mismo que sea el camino olvidado, que sea el de El Salvador, que sea cualquier tipo de camino de los muchos que cruzan España? Exactamente, incluso antes se tomaba los mojones, que muchos conoceréis, desde todo el camino francés, con una concha, y era la concha la que indicaba dirección. Con la nueva normativa, la concha no indica dirección, lo que indica dirección siempre es la flecha amarilla que tiene que acompañar a la concha. Entonces, todos los caminos de España, de todos los caminos de Santiago, se señalizan con el regalo que nos hizo Elías Balinia de la flecha amarilla. ¿Y la concha se sigue utilizando en alguna ocasión? Se utiliza siempre la concha, pero no indicando dirección. La concha es para decirte, estás en el camino de Santiago, a partir de ahí, ¿en qué dirección tengo que ir? La flecha amarilla te lo indica. Oye, y luego estas cosas que nos encontramos, esta picaresca de que yo tengo un establecimiento y me pinto y tal, ¿eso qué pasa con esta gente? Hasta ahora no estaba legalizada, digamos, no estaba probada como tal la flecha amarilla como símbolo del camino. Yo creo que ahora se lo tienen que pensar mucho porque es algo que está protegido y está protegido, sabes que es patrimonio de la humanidad. Entonces, siempre va a ocurrir que se calzca, pero yo creo que se lo tienen que pensar un poco porque es un atentado contra el patrimonio. Oye, vamos a continuar, porque ahora salimos ya de Sorribos y llega el campo, el campo a través, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a seguir. Te acompañamos un poco hoy, ¿vale? Perfecto. Venga. Desde Fasgar pasamos ya a la comarca del Vierzo. Rosy nos va a refrescar un poquito la memoria. Bueno, pues ya estamos llegando a Fasgar. Hemos dejado el cartel de bienvenida al pueblo y ya está esperándonos Rosy, la responsable municipal de aquí, es la alcaldesa pedánea. Rosy. Buenos días. Buenos días. Rosy, nos estás esperando aquí ante el tótem que identifica como ruta, como esto es el sendero del camino olvidado, ¿no? Eso es. Bueno, en realidad el camino viene por abajo, por el camino viejo, pero bueno, esto es la señalización de que aquí empieza el camino olvidado también. El camino olvidado, o sea que no va por la misma carretera, va un poquito separado. Eso es. Para que no haya problemas de circulación y demás. Eso es, sale por el camino viejo y ya llegas aquí a llegar directamente al albergue. Al albergue. ¿Qué plazas da este albergue? Tiene un total de 10 plazas. Ah, bueno. 10 plazas. Y se está notando ya un poco ese esfuerzo que estáis haciendo toda esta comarca de vender el camino olvidado. Sí, vamos, se nota muchísimo. Este año están pasando bastantes peregrinos. Y bueno, con el tema del COVID sí que es verdad que se frenó un poco, pero ahora se nota mucho la incidencia de peregrinos. Además, es un camino totalmente diferente a los demás, un camino que no está nada visto, es todo montaña y la gente se está echando a hacer el camino sin lugar a dudas. Yo la verdad es que no desmerezco ningún tipo de camino de los que hay, ni el tradicional francés ni nada. Pero este lo hemos estado revisando con Marta allí en la asociación de Cuatro Valles. Y la verdad es que de punta a punta todo el cruce que hace León, bueno, de todo el camino, pero lo que nos interesa, que es la parte de León, es maravilloso. Sí, es impresionante. La verdad que es muy bonito porque tiene parte de montaña totalmente diferente. Por un lado está la montaña de Valentina, la montaña de León, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vas cambiando de paisaje y, bueno, esta exactamente la bautizamos como la etapa reina. Fasgar sería Riello Fasgar, pero luego sería Fasgar y Güeña. Y Fasgar y Güeña es la etapa reina, ya que subimos al campo de Santiago, que es un espectáculo de hay glaciares, es impresionante. Esta es la etapa que divide ya lo que es León y Bierzo, ¿no? Eso es. Ya al llegar a campo, ya pasaríamos a colinas del campo de Martín Moro, que eso ya es Bierzo, que el límite está justo allí. Precisamente hay un monolito allí donde pone Bienvenidos a colinas del campo de Martín Moro. Y allí en campo tenemos una ermita en honor al patrón del pueblo, que es Santiago Apóstol. Y allí, por eso mismo decimos que es la etapa reina, lo dicen todos los peregrinos, por el paisaje y el entorno. Tenemos el tótem que nos indica que estamos en medio del camino olvidado, olvidado, pero le lo vamos a recordar con estos programas que empiezan hoy aquí. Y a partir de aquí vamos a ir para atrás. Vamos a hacerlo al revés, porque somos así, somos diferentes. Rosy, ha sido un placer. Vamos a seguir visitando el pueblo. Ustedes nos acompañan y vamos a conocer más cosas que nos vamos a encontrar en Fasgar. Bueno, pues Llanos de Alba es uno de los pueblos que el camino olvidado nos lleva de la mano a recorrerlo. Hemos estado ahí viendo las placas de señalización y hemos estado viendo un poco de las infraestructuras que tiene este pueblo. Nos hemos tenido que venir a ver a Ángel Suárez. Ángel Suárez es el alcalde pedáneo de este pueblo, del municipio de La Robla. Para que ustedes se centren un poquito, Llanos es el pueblo que está unido a La Robla según toman el desvío para ir a coger la autovía, la autopista, mejor dicho, de Asturias. Es el primer pueblo, es decir, que según se meten es lo primero que nos encontramos. Es cruzar el río Bernegras y ya estamos en Llanos de Alba. Y ya estamos aquí. En este pueblo, aparte de lo que tenemos aquí, tenemos un edificio que aprovecho también ahora para comentarse lo que hablábamos antes, que puede ser un albergue para el camino que habíamos iniciado antes. Camino olvidado. Es una casa que el pueblo la conoce como la casa del cura, la hemos arreglado, que la veremos también, se ha depuesto el tejado. Y es un sitio que se puede, pues son edificios que hay que darles salida, hay que darles vida, porque ya después de gastarse un dinero en arreglarlas, por lo menos darles una actividad. Y la vamos a poner, bueno, hablaremos con esta gente. Y por parte de la Junta Vecinal no va a tener ningún inconveniente en colaboración con ellos, porque claro, no va a ser la Junta Vecinal la que va a hacer, porque no es competencia de ella, pero sí que la podemos poner a disposición. Es decir, que ponéis a disposición de todo el peregrino un nuevo recinto y que, bueno, pues que será también otro esfuerzo más del pueblo para dar al camino olvidado, darle esa relevancia que necesita. Efectivamente, como bien os decía Cuñarro, el camino olvidado está olvidado. Entonces, a ver si entre todos, entre todos los ayuntamientos y todos los pueblos, por donde pasa, podemos darle un realce y darle vida y darle, no sé, que nos conozcan. Y a ver si, por favor, y que no, porque todo el mundo se le vuelve la boca diciendo que a los pueblos, a los pueblos, la verdad, yo te digo que no es todo lo que dicen, ni muchísimo menos los pueblos, estamos muy abandonados. Trabajamos muchos, las juntas vecinales, los presidentes de las juntas vecinales, que somos los primeros que tienes que pelear con los vecinos, tanto para bien y para mal. Cuando tienen un problema, a ti vienen y cuando tú les generas un problema, a ti te van a pleitar. Entonces, necesitamos, hombre, más ayuda de todo el mundo, de la gente esta que dice, no, los pueblos, los pueblos, los pueblos, vais a verlo vosotros, por donde paséis, que como no cambiemos, los pueblos desaparecen. Y volvemos a reiterar el tema, a ver si todo el mundo echa una mano y el camino olvidado deja de ser camino olvidado. Que sea un camino de referencia para todo el peregrino. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Pues un imprescindible del camino olvidado es la presidenta o cualquiera de los alcaldes que participan en este recorrido. Háblanos un poquito cuál es la labor de la asociación y de tu labor como presidenta. Pues yo creo que si hay algo que resaltar en este camino y en esta asociación es que somos un conjunto, un conjunto unitario de alcaldes y alcaldesas que nos hemos implicado desde el minuto uno y que lo menos importante de todo este proceso es quién es o quién está ahí. Porque lo hacemos por turnos. Ha sido un comportamiento ejemplar por parte de todos los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos que forman parte de este camino. Y yo creo que el mejor sabor de boca que tenemos es que hemos tenido la capacidad de la unión, de la cooperación y sobre todo de sentir este camino como un objetivo en su puesta en marcha y de alguna forma en su rehabilitación para que forme parte de esos recursos que podremos ofrecer en estos territorios de una grandeza medioambiental y de una grandeza cultural y de una grandeza patrimonial que hace posible que vengan visitantes que se queden total y absolutamente enamorados y enamoradas de todo este paisaje y de toda esta cultura y de sus gentes. Así que yo tendría que resaltar que este camino tiene la gran virtud de haber conseguido aunar fuerzas, aunar objetivos, aunar intereses, porque también son intereses, pero sobre todo de aunar la gran bondad que han tenido todos y cada uno de los ayuntamientos los que pertenecen, así como las asociaciones que han estado vinculadas porque todos han hecho una labor. Estos procesos son complicados, pero yo creo que este proceso ha sido muy llevadero, muy llevadero porque hemos conseguido, pues desde el minuto uno teníamos el objetivo claro, ha habido mucha empatía que es importantísima y sobre todo ha habido un movimiento solidario que nos ha hecho ver a todos y a todas, que así funcionamos, el éxito de esta asociación yo creo que está ahí precisamente y el orgullo también, como si fuéramos un todo. Sí, sí, la participación, tú haces la llamada, la convocatoria o Marta como gestora de la asociación y acuden todos hoy, de hecho aquí tenéis una reunión, tenemos a Pepe que luego hablaremos con él en su ayuntamiento y todos participan, todos acuden, todos están ahí pendientes de que el camino tiene que seguir adelante. Yo creo que esta asociación, en la que lógicamente hay también, no solamente avientamientos, también participan asociaciones, es el ejemplo de lo que debe de ser un proyecto de cooperación. Claro. Y la cooperación va a tener que formar parte sí o sí de todos los procesos que nos llegan en estos momentos y de todas las oportunidades. Y yo siempre tengo un lema que si somos capaces de trasladar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, la importancia que tiene el trabajar en cooperación, el trabajar en solidaridad y en mirar más para los demás y menos para ti, es lo que va a hacer posible que estos caminos, que este camino concretamente y cualquier otro proyecto que emprendamos, tenga éxito. Sí. Nunca mejor dicho que la unión hace la fuerza y lo que dice Mari Carmen, presidenta de la asociación Camino Olvidado, es toda la fuerza que está reuniendo, que ha reunido y que es el futuro del Camino Olvidado. Bueno, pues en nuestro Camino Olvidado hacemos una parada súper importante, muy interesante porque estamos en un centro neurálgico de muchas cosas que ahora José García Álvarez, alcalde del Ayuntamiento de Matallana de Torío, nos tiene que contar. José, tú estás al frente de un ayuntamiento, para mí, uno de los más bonitos espacios que tiene la Montaña de León. Eso ya de entrada te pone en un puesto de privilegio. ¿Qué supone para este ayuntamiento que esté cruzado por un camino, un nuevo camino que estamos descubriendo, el Camino Olvidado? Bueno, pues supone algo muy importante. Estamos en una situación geográfica, en un punto geográfico de cruce de caminos, como es el acceso hacia la montaña. Nosotros somos la puerta a la montaña, estamos en un paso hacia la montaña, dirección, pues bueno, todo lo que tenemos en la montaña, con las hoces de Cervera, las pruebas de Abuel Porquero, y después la importancia de que estamos en el cruce también, dirección hacia la Robla, que nos cruzamos con otro camino, el Camino San Salvador, o dirección hacia la zona de la Abecilla, Boñar, también un punto de mucho interés. Bueno, pues como alcalde supone un orgullo, ¿no? Supone un orgullo y lo del camino este, que está reciente, hemos iniciado hace cuatro, cinco, cinco años, llevamos trabajando en este proyecto, pues bueno, que sea un punto de paso, pues también lo vemos como algo, una alternativa, una esperanza de que este camino se convierta en un sitio de mucha gente, de esa dinamizar un poco la zona. Mucho paso, referencia de ese comienzo de la montaña. ¿Qué ofrece en todo el municipio al caminante que viene aquí? Y no solamente al caminante, sino a todo el visitante que llega a Matallana, porque es el sitio de expansión natural hacia la montaña. Pues mira, de entrada ofrecemos un espacio natural, lo decíamos, estamos aquí a la puerta de la montaña, ofrecemos una serie de rutas, de rutas para que los visitantes puedan disfrutar de ellas, aparte de eso, también de las distintas actividades que desde el ayuntamiento bueno, ahora con el tema de la pandemia han estado paradas y tal, pero bueno, van a empezar otra vez a funcionar, ¿no? Pero sobre todo un paisaje natural en clave, pues también, a ver, y la gastronomía de la zona, lo típico, ¿no? En la montaña, pues bueno, la gastronomía siempre es algo, un punto importante, ¿no? Bueno, pues este es un alto que hemos hecho en el Camino Olvidado, en Matallana de Torío, pero es un alto que vamos a dedicarle mucho tiempo, porque tenemos que ir a visitar la ermita, tenemos que ir a visitar todo este entorno maravilloso que ustedes no se lo pueden perder. Bueno, ¿ahora qué estás? ¿Tomando un poco de fotografía del paisaje o...? No, estoy... una de las cosas que estoy haciendo ahora es geolocalizando los postes de verticales del Camino Olvidado que hay que colocar en... que hacen falta. Se hizo una primera señalización, un poco primaria, con los fondos que había, entonces ahora, para ver si hay más fondos para poder poner, voy a intentar que se ponga en todos los cruces donde es necesario una señalización vertical, que se coloque, entonces geolocalizo cada uno de los postes, le saco una fotografía para que se vea y luego lo traslado a un mapa para que cualquiera pueda seguirlo. Son estos postes metálicos tan bonitos que hemos visto en varios puntos, ¿no? Correcto, son diferentes, se pone Camino Olvidado, son muy bonitos, lo que pasa es que en un principio había la limitación de recursos que había y se puso una primera base. Sí, muy distanciado, sí. Entonces vamos a intentar ahora completar toda esa base con todo el camino desde el principio hasta el final, en todos los cruces donde antes no se pudo hacer, colocarlos ahora. Entonces otra de las cosas que estoy haciendo es eso, geolocalizarlos. Bueno, estábamos comentando que estábamos en Sorribos, estoy ya en la salida y justo como es una salida, es un cruce, hay que reorientar un poco a la gente. Correcto, aquí mientras colocamos el poste y no, vamos a pintar una flecha amarilla, en este caso ahí porque la visibilidad, aunque ya hemos hablado que sería la izquierda, pero no siempre se puede, con lo cual vamos a intentar pintar una flecha amarilla para que veáis un poco. Y este es el símbolo del camino de Santiago, la flecha amarilla que siguen los peregrinos. De esta manera ya sabe que tienen que ir en esa dirección. Y aquí ahora ya continuaríamos carretera adelante. Sí, un poco más adelante es un trocito que hay que, ya nos desviamos para el camino. Se ha procurado evitar la carretera todo lo que ha sido posible. En algunos puntos, concretamente como en este, hay unos metros que vamos a pillar la carretera, hay bastante arcén, con lo cual no es muy peligroso, pero como veis ahí hay un pequeño río que es complicado hacer un puente, entonces aprovechamos el puente que ya está hecho y se pasa un poquito por carretera y para luego volvernos a meter otra vez en el camino. Siempre se intenta meter todo el camino por el camino. Tenemos que seguir contigo y ustedes nos van a acompañar. San Isidoro, Puerta del Perdón, punto de referencia también imprescindible dentro de la visita a León. Sí, porque esas bautizadas como Puertas del Perdón, aunque iconográficamente no tiene demasiado que ver con ello, ni tampoco con el camino, a lo largo del camino se van estableciendo algunas Puertas del Perdón que sirven para diferentes funciones, pero que en ocasiones son como casi adelantos o sustituciones para todos los que no pueden acabar de realizar el camino de el trasplasar el umbral de lo profano y entrar en lo sagrado y realizar una especie de mini peregrinación o de terminarla ahí, obteniendo casi está simbólicamente, pues para las condiciones teológicas de la época, el perdón de los pecados. De la manera que esas Puertas del Perdón, que también al final se acababan abriendo, en determinados años o en determinados momentos o a lo largo del año, están ligadas a esa función de indulgencia, de remisión, de lavado y limpieza de los pecados, que son una de las funciones esenciales de la peregrinación en el sentido más sagrado del término. Y esta puerta sirve también como jalón importante de la peregrinación, que viene de la catedral y que después, por diferentes vías, o bien rodeando toda la basílica o incluso descendiendo por la muralla, lo que es hoy Ramón y Cajal, acaba por ir por la calle Renueva, Suero de Quiñones, hasta alcanzar la salida de la ciudad, el hospital de peregrinos, lo que es San Marcos, que, como digo, van pues jalonando todos y cada uno de los diferentes puntos importantes de la ciudad, sobre todo del camino francés, que era el que bautizamos como tal, y que no tiene, por tanto, que ver con la ruta de ese camino olvidado, que ahora hemos rebautizado así, que en realidad era un conjunto, como vemos, de diferentes ramificaciones, pero que acabó desarrollándose, sobre todo, en una ruta que permitía, desde Bilbao, desde la zona norte, Cántabra y Vasca, atravesando toda la zona de la montaña palentina, para finalmente llegar a lo que es la provincia de León, a Puente Almuey, a Cistierna, a Boñar, finalmente a La Magdalena, a Marriello, a Fasgar, para desembocar, con otros puntos de población, en Villafranca del Bierzo. Una ruta que ahora sí se va conociendo cada vez un poco mejor, pero que, como digo, estaba olvidado hasta la propia, para la propia historiografía, porque la que tenía existencia, por así decirlo, oficial, era la ruta de peregrinace del camino que llevamos de francés. Pero toda esa ruta, además, es también muy expresiva de algo que decíamos al comienzo, de cómo las rutas de peregrinación podían ir incluso sufriendo variaciones anuales en función de la climatología, de un accidente determinado, por ejemplo, un desprendimiento en una hoz, y que obligaba a los peregrinos a buscar otro sitio. Rutas para los que emprendían el camino en invierno menos frecuente y recomendable, y o los que lo emprendían en primavera y verano, que también tenían sus propias dificultades, pero muchas más ventajas, luz, calor y otras circunstancias más agradables para poder peregrinar. Toda esa transformación de ese camino llamado olvidado es elocuente de cómo Santiago de Compostela se convirtió en el atractor fundamental junto con Roma y con Jerusalén, formando una especie de T simbólica, en la cual el lado oeste correspondía a Santiago, el lado este a Jerusalén, y el brazo de la cruz correspondía a Roma. Y eso fue, como digo, una de las vertebraciones fundamentales. Los santos lugares, ligados a Jesucristo, Roma, ligada a San Pedro y en parte a San Pablo, y Santiago de Compostela. Y también es muy interesante ver cómo las luchas simbólicas y jerárquicas por ver, lógicamente, el más importante es Jesucristo, es el Salvador. Pero ¿quién era más importante? ¿San Pedro, fundador de la iglesia con el refuerzo de San Pablo? O Santiago, que aparecía calificado en los textos como hermano del señor, hermano de Juan, el cebedeo primo del señor familiar, directo para algunos incluso de los herejes, ¿cuál era la primacía entre esos núcleos? Evidentemente, el mayor poder de carácter político, territorial, eclesiástico y jerárquico se lo acabó llevando Roma. Pero Santiago resistió durante mucho tiempo, hasta que luego las peregrinaciones entraron en procesos muy fluctuantes. Pensamos que siempre ha habido una afluencia de peregrinos constantes por ese camino olvidado que se acabó casi abandonando en el XIII, o por el camino francés. Pero el caso es que en el siglo XVI-XVII, por muchos factores, las peregrinaciones empiezan poco a poco a decaer. En el siglo XVIII casi hasta desaparecen, con la época además del racionalismo y la ilustración. Empiezan a recuperarse en el XIX casi más como un eco romántico, que por motivos específicamente religiosos, luego vuelven un poquito a renacer, y en los años 60, 70 y 80 era testimonial casi que nacía el camino. Las rutas no estaban ni explotadas, casi ni estudiadas, y es a partir de ese momento, cuando tanto la historiografía como también la economía y los propios cambios en la mentalidad, que a veces son imprevisibles, convierten desde los años 80 y sobre todo 90, el camino de nuevo en la realidad que hoy quiere convertirse. Hubo un camino de peregrinación, para algunos sin embargo casi es más una ocasión de hacer senderismos o excursiones, que con una finalidad de carácter religioso, y también un motor y una que presenta unas posibilidades económicas extraordinarias para todas aquellas poblaciones que pueden atestiguar que en algún momento pasó un camino hacia Santiago por ellas. El camino de Santiago, en este caso, el camino olvidado, yo creo que tiene un camino mucho futuro, en el sentido de que se cruce por la provincia de León, cruza la zona más maravillosa de la montaña de León, porque desde que entra en Puente Almuey hasta que sale por Villafranca, todo ese territorio para ese peregrino senderista o para el peregrino con conciencia religiosa, tiene un atractivo inmejorable. Sin duda, y tiene una potencialidad absolutamente extraordinaria desde todos los puntos de vista, económica, antropológica también, y puede contribuir a transformar decisivamente la arruinada y paupérrima realidad de esas poblaciones que hoy en día no ven casi más posibilidades de desarrollo que el de convertirse en algún tipo de foco o de atracción turística. Con lo cual, sí, las posibilidades de esos caminos son extraordinarias, siempre que se puedan, más que documentar bien, hoy en día en estos tiempos de marketing omnipresente, se puedan saber vender bien. Y también, lógicamente, se invierta en el desarrollo de rutas de comunicación, albergues, infraestructuras que permitan convertir este camino olvidado en un camino gozosamente recuperado. Bueno, pues vamos a ver si todo, con la fuerza de todos, con la fuerza de la naturaleza que nos aporta la belleza, entre todos vamos a potenciar este camino que yo creo que tiene un futuro muy importante para esa zona que está un poquito más dejada de la mano de Dios, de la minería, de la mano de todas las circunstancias económicas que se están sufriendo, y vamos a adelantar un poco el camino hacia Santiago de Compostela con nuevo territorio. Pues ojalá, ojalá, estemos asistiendo a los primeros pasos de un renacimiento de itinerario económico, vital, social, cultural y espiritual para todas estas castigadas tierras. Marta, ya estamos llegando a nuestro final de visitas, de revisar todo lo que da de sí el camino de Santiago por la ruta del camino olvidado, pero esto no acaba aquí. El camino olvidado, la asociación sigue adelante, sigue funcionando, sigue trabajando, y tiene muchas cosas que hacer, muchos proyectos que realizar con todo ello. Cuéntanos un poquito qué es lo que estáis haciendo para que esto cada día crezca. Claro, como bien dices, la labor de la asociación no acaba aquí, nos quedan, yo creo que muchos años de trabajo todavía por delante para que el camino se consolide y llegue a tener toda la oferta de servicios e infraestructuras que son necesarias. Hay que tener en cuenta que llevamos unos 5 o 6 años trabajando y yo creo que es mucho lo que hemos conseguido en este poco tiempo, pero queda todavía mucho por hacer. De hecho, ahora mismo, se está realizando algo que es imprescindible, que es la revisión del trazado de los caminos. Que haya un mantenimiento de esos caminos. Entonces, tenemos ahora mismo a José Antonio Cuñarro, que está haciendo todo el recorrido de todas las etapas de León, de las 10 o 12 etapas que tiene León, y lo que estamos viendo ahí son dos cosas. Por una parte, las necesidades de limpieza de algunos tramos de los caminos, los desbroces, que eso se van a realizar en colaboración siempre con los ayuntamientos. Nos van a mandar el personal y vamos a intentar que todo el camino esté de forma adecuada, todo el trazado. Además, está aprovechando para pintar las flechas que son necesarias o repintar o colocarlas, esas flechas, en aquellos puntos que son imprescindibles. Y además, estamos haciendo una labor para hacer un informe de necesidades en cuanto a la señalización vertical. A estas balizas que tenemos aquí, las balizas de sendero, que se colocaron con los fondos del proyecto de cooperación, pero bueno, pues que queremos completar y a través de distintas líneas de ayuda a las que puede optar la asociación y con las aportaciones de los ayuntamientos socios, pues vamos a invertir también en mejorar esa señalización. Es muy importante también decir que los ayuntamientos están implicando, en la medida de sus posibilidades, también en completar esa infraestructura de alojamientos. Entonces, es importante que haya albergues públicos en cada uno de los finales de etapa y bueno, pues tenemos casos de distintas localidades en el camino que o bien ya lo tienen o bien están en ese proceso de terminarlo. Que yo creo que de cara al año que viene vamos a poder decir que en todas las etapas de León, de final de etapa, va a haber una infraestructura pública, al margen de las infraestructuras privadas, por supuesto, de casas rurales, hoteles, alojamientos y albergues de infraestructura privada que también lo complementan. Vosotros desde la asociación estéis apoyando y llevando un poquito de la mano para conseguir ayudas, para conseguir el apoyo necesario que los ayuntamientos les falta para llegar a conseguir todas esas infraestructuras. Claro, esa es la labor también de la asociación, estar muy pendiente de todo lo que sale, ver las posibilidades de ayuda, un poco llevar de la mano a los ayuntamientos, que bueno, pues luego te contarán, ¿no? Si ellos ven importante la labor de la asociación, yo creo que sí, estamos muy orgullosos. Yo puedo decir que estamos en varias asociaciones y esta es una asociación ejemplar en el sentido de que todos los ayuntamientos colaboran, están pendientes, siempre aportan y a veces es difícil porque estamos hablando de 23 municipios de toda la provincia. También quería comentaros que estamos trabajando en todo lo que es la labor de promoción, aparte de asegurar bien todas esas infraestructuras, de alojamiento, el tema de la señalización, nos parece muy importante hacer una promoción y divulgación fuera y también dentro del territorio, porque es importante que la población de estas comarcas, de León por las que discurre de estos municipios, conozca que existe este proyecto, el camino, que cuando un peregrino pregunte, pues la población esté informada y nos parece muy importante también trabajar con los más pequeños, con los escolares y vamos a iniciar una campaña con los colegios del territorio. Estupendo, estupendo. Bueno, pues yo solamente me queda decir que todo lo que hemos ido sondeando, hablando, consultando con alcaldes, con el público, con las empresas. Con peregrinos también. Y peregrinos, todos están hablando cosas formidables, tanto de la asociación, tanto de tu persona como responsable visible y de la presidenta, que ha sido un alma unificadora de esfuerzos de todos los alcaldes. Con lo cual, solamente me resta decir que gracias por vuestra labor y que esto sirva para animar al público a conocer esta nueva ruta, esta ruta tan importante que cruza toda la montaña leonesa y conforma el camino olvidado. Marta, muchas gracias y vamos a seguir caminando. Pues gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar el camino olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!